Lo que más me apasiona de vivir en el campo es lo muy conectada que me siento en la naturaleza. Antes vivía en la ciudad y he viajado mucho, he estado en muchísimas ciudades y no ha sido hasta que he vivido aquí en un entorno rural donde me he sentido realmente en mi lugar y realmente conectada y me siento muy bien incluso de salud y enérgicamente. Entonces lo que miramos es intentar tocar lo menos posible a la naturaleza porque la naturaleza es sabia y del mismo modo que cuidamos la calidad del suelo y todos los nutrientes que ahí hay, estos nutrientes pasan a los animales y los animales a nuestra leche que es luego los nutrientes que van a llegar al estómago de nuestros clientes. Entonces por una parte hay el compromiso con el medio ambiente, con la madre en tierra y por otro lado con la salud de nuestros vecinos y vecinas. Trabajamos con las manos, trabajamos con amor, no vamos a hacer kilos, es lo que saca el molino. Entonces a partir de aquí es un valor añadido que hasta que no se deleita no se nota. Yo creo que es muy beneficioso de que afortunadamente nos vaya bien porque así también ayudamos a personas que a veces tienen dudas de si seguir en este entorno rural, el trabajo, el día a día, la dureza que lleva trabajar en el campo. Pues decir, oye, si lo han hecho ellos, nosotros también podemos. Y claro que sí, por supuesto. Hay que tener mucho tesón y mucho trabajo personal cada día y ser casi una supermujer cada día. O sea, que el camino no es fácil, pero es muy bonito, pero vamos, que no te van a poner nada fácil, ni en bandeja para nada. Lo importante es sentir, sentir que aquella faceta es la que tú tienes que desarrollar, la que tú llevas dentro del corazón, porque sí que con la inteligencia, con los pensamientos, con la imaginación podemos hacer muchas cosas, pero si no lo sentimos lo haremos vacío, lo haremos sin alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.